Y el título del comentario de hoy es Cristina, la desmemoriosa. Desmemoriada se dice, Macul. Desmemoriosa también. En 1944, Jorge Luis Borges publicó uno de sus cuentos más apasionantes. Lo tituló Funes el Memorioso. Es la historia de Irineo Funes, estudiante uruguayo, nacido en Fray Ventos, que sufrió una hipermnepsia, así se dice. Hipermnepsia, un síntoma del síndrome del sabio. A los 19 años, Funes tiene un serio accidente que lo deja postrado inconsciente. Cuando se despierta, empieza a ser capaz de recordarlo todo, hasta los más mínimos detalles. Bien, parece que Cristina tiene la misma patología, pero al revés. Sufre de amnesia política. Es una amnesia muy específica. Una amnesia de doble vara. Es capaz de escribir un documento, escucha bien, ¿eh? De 33 páginas, donde recuerda cada detalle de los fracasos de todos los gobiernos. Menos de los suyos. Desde la dictadura de 1976, a quien ella, dicho sea de paso en su momento, miró con simpatía. Y si la memoria no nos falla, hablando de memoria, hasta supo usufructuar. ¿Por qué ella y Néstor Kirchner trabajaban de abogados caranchos montados en la 1050? Se encargaban de embargar y de cobrar varias veces el monto original de la deuda de los tomadores de créditos, de créditos para la vivienda, que no podían pagar. Unos hipócritas, un hipócrita de marca mayor. Yo me acuerdo bien. Pero volvamos al principio. Cristina olvidó también que en 2003, Kirchner fue beneficiario del trabajo sucio de Eduardo Dualde, Remes Lenikov y Roberto Labania. Con licuación del gasto y los pasivos, con corralito incluido. Y se olvidó también del viento de cola del precio récord de la soja. Y por supuesto, además se olvidó del deterioro social, político, cultural y educativo en el que ella misma, en parte, sumió al país 20 años después de que asumiera su compañero. También se salteó la parte en la que Guillermo Moreno, cuando empezaron a manipular las estadísticas del INDEC y perseguir a las consultoras y los periodistas, intentó bajar la inflación con aprietes. Con un arma en el escritorio. Y se olvidó también, Cristina, del choreo sistemático del que fue arte y parte. Choreo sistemático al que ella simplifica y tergiversa, presentándolo como una persecución. Para no aburrirte con tanto delito, te recuerdo solo algunos, 3, 4. Los bolsos de López. La fortuna de uno de los testaferros de la familia Kirchner, Lázaro Báez. Los tongos de debido que tuvieron como consecuencia la tragedia de 11, con 53 muertos después de lo ocurrido. Los favores multimillonarios a Cristóbal López y Fabián de Sousa. Desde la concesión del casino de Palermo hasta 2032, hasta la maniobra impositiva que les permitió comprar desde petroleras a medios de comunicación. Medios que hoy Cristóbal y de Sousa usan Pérez Merilar a un gobierno que recién empieza. Y ni hablar de la fortuna de Cristina. Enriquecimiento ilícito construido con el manual básico del lavado de dinero. Hoteles, alquileres ficticios, casinos y retornos en efectivo. Recogidos por los bolsos de Roberto Barata y Daniel Muñoz. Desmemoria y ocultamiento. Porque nunca pudo explicar cómo desde la política pudo acumular un patrimonio en blanco que no le cierra por ningún lado. Hay que rebautizarla como Cristina, la desmemoriosa. Porque tampoco se acuerda del pasado reciente. Ni de la guita nuestra que se gastó, guardó o dilapidó junto a Alberto y Maza durante los últimos cuatro años para construir la bomba que este gobierno está tratando de desarmar. Vamos de nuevo, una inflación acumulada del mil por ciento. Un dólar que pasó de 60 pesos a mil. Tres millones y medio de nuevos pobres. Seis de cada diez chicos con sus necesidades básicas insatisfechas y serios problemas de alimentación. A vos te puede gustar más o menos el ministro Luis Caputo. Pero su tuit es breve, contundente y está lleno de datos. Y por supuesto es muy fácil de entender. Escribió el ministro. Señora, nunca es tarde para aprender un concepto económico muy básico y que lamentablemente usted siempre ignoró. Deuda solo se toma cuando hay déficit fiscal. Todo el déficit fiscal de los últimos 16 años lo generó usted en sus 12 años de gobierno. Ocho como presidente y cuatro como vicepresidente. Mauricio Macri logró reducir ese déficit durante su mandato y Javier Amilei directamente lo eliminó en un mes. Es decir, toda la deuda que se generó en los últimos 16 años fue consecuencia de sus políticas económicas. La invito a tener un poco de dignidad y permanecer callada mientras los argentinos de bien hacen el enorme esfuerzo de soportar y superar el desastre económico de sus últimos cuatro años de gobierno, sin duda el peor de la historia argentina. Que alguien le avise a Cristina, agregamos nosotros, que estamos en 2024 y que la historia, por más que ella piense y desee lo contrario, no la absolverá.